Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, dándoles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 21 de julio. Y vamos a presentarles, bueno, un reportaje especial que hicimos para todos ustedes de la situación de calamidad que presentan los productores ganaderos de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata y otro contenido que hemos considerado importante para ustedes. Mantenga la sintonía con nosotros aquí en Teleuniverso Canal 29. Gracias por ver el video. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en la comunidad de La Patilla, en el distrito municipal de Maimón, en la zona de El Cruce de Guzmán. Estamos aquí porque queremos presentarles a ustedes en este reportaje que estamos haciendo sobre la sequía que afecta al municipio de Puerto Plata en la parte oeste del municipio y de la provincia. Estaremos haciendo un recorrido para que ustedes puedan apreciar cuáles son las condiciones seriamente dramáticas de los ganaderos de esta región. Así que desde este punto iniciamos nuestro reportaje sobre la sequía en la parte oeste del municipio y de la provincia de Puerto Plata. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en esta filmación de la laguna de La Patilla, en el cruce de Guzmán, en el distrito municipal de Maimón, en la provincia de Puerto Plata. Ahora, dentro del lecho de esta laguna, que en los más de 35 años que tenemos conociendo la existencia de esta laguna, pues la hemos visto seca en dos o tres ocasiones, pero nunca desde el mes de mayo que se secó la laguna. Ustedes pueden observar que las Eneas, que son características de este tipo de ecosistemas, pues están secándose también. Es sumamente preocupante ver cómo una laguna de esta magnitud, pues ya está seca desde el mes de mayo, lo que indica que se pasará todo el verano, bueno, y esperará hasta después de octubre para poder recuperar de nuevo sus niveles de agua. Parte del reportaje que le estamos haciendo de los efectos de la sequía aquí en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. ¿Quién es la gente rica? ¿Qué hace? Comenzamos con rica, por allá por el año 1974. A través de esos 38 años que llevo produciendo leche, le he vendido a la patronizadora rica más de 18 millones de litros de leche. Vaca nuestra, vaca criolla, con mano dominicana y con pasto dominicano, podemos decir, un río de leche. Hemos alimentado a muchos. Así trabaja la gente rica de verdad. ¿Por qué? Porque la vida es rica. La leche para la elaboración de nuestros productos la recibimos de los pequeños productores de la zona, con el objetivo de ayudarlo en lo que es el desarrollo de su economía y el de la comunidad. Nuestros productos son distribuidos tanto a nivel nacional como internacional. Hemos recibido asistencia técnica de Conaleche, tanto para la mejora de los procesos como en la implementación de lo que son las buenas prácticas de manufactura. Otras instituciones como el Banco Agrícola, Salud Pública y la FDA también han aportado a las mejoras de nuestra empresa. Trabajo en Dulcería Piloto desde el 2016. Es una empresa que me ha ayudado mucho porque estudio mercadeo y me ha ayudado al servicio del cliente, a la calidad de vida, ya que con este empleo sustento a mi familia. Habla la doctora Lisset Gómez, directora de Sanidad Animal. Amigo ganadero, si decides comprar ganado, debes asegurarte de que sea una finca certificada libre de brucelosis y tuberculosis. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy, nos vamos a referir a una información importante que hemos encontrado en Portar Lechero. Esta información tiene que ver con que el creador de sistema de deshidratación de leche en plantas pequeñas, pues desembarcó en Santa Fe, provincia argentina, en busca de una pyme interesada en producir para la venta las plantas de secado de leche. Daniel Mayolo, un veterinario e inventor de la provincia de Córdoba, impulsa la fabricación en serie de plantas de deshidratación de leche para instalar en los tambos, en las fincas. Para eso desarrolló instalaciones simples y económicas que asegura le permiten al productor almacenar, estoquear su mercancía. Mayolo cuenta con el soporte técnico de la UNL, el CONICET, Ciencia y Tecnología, y está buscando pymes que, aprovechando el acceso a créditos provenientes del sistema de apoyo a la innovación científica, estén interesados en llevar adelante estas plantas de secado. Son plantas tecnológicamente equilibradas para operar con eficiencia volúmenes menores. Por ejemplo, de 100 a 200 litros por hora, explicó e indicó que tienen costos operativos menores, son accesibles a adquisición y que no siguen la tecnología conocida. Es que relató el desarrollo de las grandes plantas, tomó otros caminos para llegar a la leche en polvo y lo hizo muy bien, pero en el camino dejaron atrás a una tecnología que Mayolo recuperó y reestructuró para ofrecerla al productor lechero como una salida comercial. En los años 90, desarrollé una planta móvil para leche en polvo y obtuve patente de invención en Estados Unidos, que se la puedes encontrar en mayolo.tripod.com. Recordó que en su primer desarrollo siguió en paralelo la línea de spray, spray systems, el sistema de spray, pero que este segundo desarrollo nace a partir de continuos pedidos desde México y otros. Ocurre que nadie hace máquinas para atender esta alta demanda atomizada en muchos países. Todo va a las grandes plantas de empresas globales ya conocidas por todos, subrayó. A partir de esa inquietud arrancó de nuevo desde el punto de vista tecnológico. En este proceso no sigo a ninguna tecnología previa, sigo al principio físico de la evaporación y lo fragmento en tres etapas, evaporación, secado en soporte y recuperación de sólidos. Relató, indicó que los costos mayores son calentar el aire entre 40 y 80 grados centígrados. Responsable de la evaporación del agua de la leche para minimizar esos costos, emplea colector solar y termotanques solares en serie, con el apoyo eventual de caloventores industriales o de leña si hubiese acceso, si hubiese disponible. El proceso, Mayor lo detalló, que el aire es previamente filtrado y a partir de radiadores se eleva su temperatura. Como ejemplo comparativo podemos mencionar a la calefacción de un auto. El circuito de la leche pasa por bombas de presión y por picos pulverizadores en las dos primeras etapas. La mayor demanda de estas plantas provienen de países del Caribe y además países tropicales, señaló Mayolo. Destacó que la planta está instalada en el tambo y son de uso particular o para un grupo de tambos, o sea de fincas, de pequeñas y medianas fincas. También son de muy baja producción diaria. Por lo general el productor de la zona solo quiere secar una pequeña parte de su producción diaria a fin de hacer un stock diario o semanal. Algunos me dicen que van a secar la producción de un día por semana, otros de un día cada 15 días. Al resto de la leche lo siguen entregando como lo vienen haciendo a las plantas compradora. Explicó también que las plantas están diseñadas para funcionar con la toma de fuerza de un tractor si no hubiera energía eléctrica necesaria. Se lavan y se higienizan como todo se lava en la finca, en la sala de ordeño. Dijo que estas plantas también de utilidad para la conservación de la leche, de cabras, de ovejas y otras. El polvo se vende para la industria del queso, para alimentación de terneros, para alimentos balanceados, para la industria del helado, industria de panificación y para exportación. El emprendedor dijo que eligió Santa Fe para buscar pymes interesadas en su desarrollo porque en la provincia es muy fuerte la industria de máquinas con destino a la lechería. Hay muchas pymes, todas trabajan con eficiencia para fabricar productos de alta calidad. La mayoría exporta a países latinoamericanos. Otro motivo fundamental es la activa intención del gobierno para fomentar el trabajo, creándolo, aportando medios económicos y técnicos, dijo. Mayor lo dejó su contacto y su correo para aquellas pymes que consideran vincularse con la Universidad Nacional del Litoral a fin de producir por muchos años un producto nuevo, útil y de demanda global. Nosotros hacemos este comentario porque para la República Dominicana el desarrollo de una tecnología como esta sería de gran utilidad. Nosotros de seguro que vamos a hacer contacto con el doctor Mayolo para conocer en detalles las especificaciones técnicas de estas pequeñas plantas de secado de leche porque para nosotros podría ser muy utilitario tener la posibilidad de secar parcialmente parte de la leche que producimos en las fincas o en pequeñas pasteurizadoras que existen en la República Dominicana. En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria. Por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo. Todo en sistema de riego, aspersión, microaspersión, goteo, todo en bombas para agua, sistemas de producción de energía solar, diseño e instalación de cables vías, implementos y maquinarias a tu medida. Ven, visítanos y confíanos tus inquietudes, que juntos tendremos la mejor solución. Calle Peña Valle, casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo, con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González, en el 809-580-0099. Ferroagro, al servicio del campo. Sembramos la esperanza en el Valle del Cibao. Cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción. Este es el nuevo arroz dos pinos premium 99% grano entero, único en el mercado nacional. Que bueno, que rico, arroz dos pinos, este sí es bueno, este sí es rico. Porque solo dos pinos supera dos pinos. Este copia arroz. Amigos de Ruta Ganadera, el reportaje sobre la sequía en la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. Estamos en el lecho del río del Toro, en el mismo cruce de Guzmán. Para que ustedes se den cuenta de cómo están las condiciones de estas aguadas. Un río que en esta parte baja difícilmente se seca, pero ya tiene más de un mes seco. Y lo que se pronostica es, bueno, llegar hasta el mes de octubre, que es donde deben iniciar las aguas en estas zonas. Sigan viendo el reportaje de esta situación que afecta a los productores de la parte oeste del municipio de San Felipe de Puerto Plata. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos en el municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata. Junto al ingeniero Guillermo Segura, ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura. Y el dirigente ganadero, José Antonio Cruz Pérez. Aquí en este reportaje que hemos estado preparando para ustedes sobre los efectos de la sequía en este municipio. Y en toda la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. José Antonio, Luperón ha sido una zona con experiencia de sequía. Ahora bien, lo que estamos viendo es que hay más de 19 meses continuos sin que haya caído lluvia. Y está iniciando el verano, el 21 de junio. Estamos a principios. Los que somos de la zona, pues sabemos que siempre tenemos baja pluviometría en cierto momento. Y alta pluviometría en otros momentos. Pero esto ha continuado desde hace 19 meses, que no llueve. Y realmente estaríamos esperando a octubre para tener lluvia de nuevo aquí en la zona. Cuéntanos cómo han ido paliando esta situación. La situación en el orden del área ganadera para la región de Luperón, el municipio completo, se hace un poco difícil. Porque tal como usted cita, tenemos unos 19 meses sin lluvia. La suerte ha sido, sobre todo, el Ministerio de Agricultura, con el Departamento de Ganadería, que no han venido subsidiando la alimentación del ganado de la zona. Porque quizás para el ganado esto sea muy poco, y para nosotros mismos. Pero es la forma de mantener y sotener nuestros animales vivos. La situación es tan difícil que ya ni siquiera agua tenemos acumulada. Ya hasta la misma Puerta Caballo, el río Bajabonico, están totalmente limitados. Así es que, asimismo, tanto agricultura como ganadería, nos vienen supliendo agua en la finca, en ruta de camiones. Y esto es lo que nos ha venido salvando la situación. Pero hasta la fecha no sabemos hasta dónde esto llegue. Necesitamos esa mano amiga que siempre esté presente, porque de otra manera los animales perecerán y es el único sustento de producción que tiene la zona en la actualidad. De no ser así, solamente nos tocaría ver morir las reyes en grandes cantidades. Gracias. José Antonio, vemos aquí una patana de caña. Sabemos que están entrando continuamente una caña que el Ministerio de Agricultura la envía desde Monte Plata hasta aquí, hasta Luperón, y algo de paca de arroz. Ya dijiste lo del agua. ¿Esto ha estado entrando constante o ustedes necesitan que esto se incremente más? Realmente, si vemos dos o tres patanas que en un día puede llegar a la zona, se convierte en un estado de emergencia de un paliativo, pero no nos resuelve. Es decir que en la condición que está la zona, es para una acción permanente. Esto es de suma gravedad para nosotros. Gracias a Dios, como le dije de principio, al Ministerio, a ganadería, hemos venido paliando situación, pero lo necesitamos mano a mano con nosotros. Guillermo, está viniendo paca de arroz. Bueno, vino creo que algo de una paca de trambala, pero también sé que melaza está viniendo. Es correcto. Por instrucciones del Ministro, el Ingeniero Manuel Benítez, la Regional Norte de Agricultura y la subzona de Luperón, hemos estado dándole el apoyo amigo, solidario, institucional, a la Asociación de Ganaderos, y con ello también a los demás de ganaderos, que aún no pertenezcan a la asociación. Pero le estamos haciendo un paliativo, el Ministerio, vía la Asociación de Ganaderos. Hemos distribuido en los últimos tres meses, que se nos ha acentuado más la sequía, unas 15.000 patanas de caña, ustedes ven la muestra al fondo, también se han distribuido unas 10.000 pacas de pacas de arroz, que de igual manera también distribuimos unas 2.000 pacas de trambala. Esto se está haciendo en todas las áreas del municipio, en la Sección, en Barrancó, en el Estrecho, en la Escalereta, es decir, que abarca todo el municipio. Esta mano amiga, solidaria, por instrucciones del señor ministro, Manuel Benítez, que le estamos dando el ministerio a través de la Asociación de Ganaderos. También vamos a señalar que tenemos un camión de agua, un camión cisterna, donde también se le está llenando de manera gratuita a todos los ganaderos las tinas que estén cerca del camino. Eso ya hemos distribuido más de 50 camionadas y se va a seguir incrementando, tal como lo pide la Asociación de Ganaderos, y van a recibir la mano amiga del gobierno y también del ministro de Agricultura, en la cual nosotros estamos representando en este momento. Fíjese, dentro de las prioridades que se convierten en un estado de emergencia, es que en la zona realmente los ganaderos que tenemos son pequeñas presas, lagunas, que solamente acumulan agua para época de invierno. Nosotros necesitamos esta vez la misma mano amiga que venga y nos permita hacer unos grandes reservas de agua como cañada, minipresa, porque es la única forma que nos permitiría tener un poco más de agua en los tiempos difíciles. Amigos de Ruta Ganadera, así hablan los productores aquí en el municipio de Luperón. Continuamos con nuestro reportaje. De las granjas dominicanas sale carne fresca, sana y de buen sabor como de esta chuleta. Consúme lo nuestro. Un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos. Ganadero, la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, te espera. Ven, inscríbete, participa y fortalezcamos nuestras instituciones. Además, recibirá nuestros servicios y productos. Para mayor información, estamos en los teléfonos 809-535-6624, 809-535-6595 y 809-534-7734. Nuestro correo electrónico a Aproleche, arroba, claro.net, punto de hoy. Por una ganadería de leche fuerte, inscríbete, participa, así nos fortalecemos. Estamos en la autopista 30 de mayo, ciudad ganadera, Santo Domingo. Ven a Aproleche. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro segundo comentario del día de hoy, nos vamos a referir a una publicación que sale en Agrodigital, la web del campo. Se demandará un 15% más de productos agrarios en la próxima década. La demanda mundial de productos agrarios crecerá en un 15% durante la próxima década, mientras que el crecimiento de la productividad agraria aumentará ligeramente más rápido, lo que hará que los precios ajustados a la inflación de los principales productos básicos agrarios se mantengan en o por debajo de sus niveles actuales, según el informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Gracias a la innovación tecnológica, se prevé un mayor rendimiento, incluso cuando el uso global de la tierra agrícola se mantenga en general, un mayor rendimiento, que es un mayor rendimiento, que es un mayor rendimiento, también se espera que las emisiones directas de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura crezcan un 0,5% anual durante la próxima década, por debajo de la tasa del 0,7% de los últimos 10 años y por debajo de la tasa de crecimiento de la producción proyectada, lo que indica una disminución de la intensidad del carbono. Al mismo tiempo surgen nuevas incertidumbres y riesgos, tensiones comerciales y propagación de enfermedades de los cultivos y animales, creciente resistencia a las sustancias antimicrobianas, respuestas reguladoras a las nuevas técnicas de fitomejoramiento, eventos climáticos y evolución de las preferencias dietéticas. A nivel mundial se proyecta que el uso de cereales para alimentos crezca en alrededor de 150 millones de toneladas durante el periodo de las perspectivas, lo que representa un aumento del 13%. Arroz y trigo representan la mayor parte de la expansión. La población se espera que aumente más rápidamente en el África subsasariana y el sur de Asia. El informe prevé que los niveles de consumo de azúcar y aceite vegetal aumentarán, lo que refleja la tendencia actual hacia alimentos preparados. Por otro lado, se espera que numerosos países de ingresos más altos vayan hacia un menor consumo de carne roja y un cambio de los aceites vegetales a la mantequilla. Además, se proyecta que la demanda de cultivos alimentarios superará el crecimiento de la producción animal y en países donde el sector ganadero está evolucionando de los sistemas de producción tradicionales a los comercializados, también se espera que el uso de productos agrícolas como materia prima para producir biocombustibles crezca principalmente en los países desarrollados. Este comentario lo hacemos porque fíjense que habrá una demanda mayor de productos agropecuarios, pero habrá una respuesta con mayor intensidad en tecnología, en genética y en eficiencia, lo que supondrá que no habrá ningún efecto en aumento de precios a consecuencia de esta demanda, sino que por el contrario hay tendencia a que esos precios puedan bajar por el aumento de la productividad. La República Dominicana tiene que urgentemente centrarse en una transformación de su agropecuaria, porque de lo contrario cada día estaremos más aislados de la capacidad de poder competir en los mercados internacionales, que es el único destino que tiene la agropecuaria dominicana. Nosotros hemos abierto nuestra frontera para que ingresen productos de otros países del mundo entero y no nos queda más remedio que tratar de colocar lo nuestro en esos mercados y otros mercados, lo que indica que si no revisamos nuestras capacidades productivas, nos quedaremos fuera del globo. Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la Autopista Duarte, donde podrás encontrar todos los servicios que por más de cuatro décadas te hemos brindado. Además aprovecha las ofertas en productos para bovinos, especies menores y para gallos. Recuerda que en la Autopista Duarte, en el kilómetro 17, justo después del Hiperolé, ahí está Veterinaria del Norte. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a Mario Freddy Echavarría, Gogi, un ganadero del municipio de Luperón, aquí en el mismo pueblo de Luperón. En este reportaje que estamos haciendo sobre los efectos de la sequía aquí en la parte oeste, de la provincia de Puerto Plata. Gogi, sabemos que tú has tenido muchas limitantes, inclusive que has perdido un número importante de vacas porque tú eres un ganadero pequeño o mediano en la zona. Cuéntanos de todas esas cosas que tú has ido pasando. Sí, David. La realidad es esa. El plan era la falta de experiencia de llegar a un invierno en seco, pasarlo. Se agotaron los recursos, se dificultó la comida y los animales que más han sufrido son los que están en la época de parto. Porque de ahí, desde el parto, hacia la primera una, dos, tres semanas, el animal se denutre demasiado rápido. Se descalcifica. Se descalcifica. Tanto así que las vacas, que el año pasado, en esa misma cantidad, estaban dando 300 litros de leche, hoy están dando apenas 60 y es lamentable porque son las mismas vacas que antes estuvieron dando 15, 20 litros, hoy están dando 3, 5 litros. O sea que es demasiado drástico el problema de la sequía. Y no tenemos mucho espacio. Todo lo que se plantó con mira y paleando la situación, se secó en el terreno. Y ahora no tenemos nada. Solo los animales quedan en los corrales porque han ido resistiendo. Y hemos estado luchando con la comida de ellos, pero con mucha limitación. Gracias a que han estado llegando a combatir la sequía, el Ministerio de Agricultura, la asociación se está moviendo rápido. Pero aún así, la comida, el hambre de los animales no la hemos podido resolver. Tú te referiste a dos cosas. Bueno, a que agrícolamente es imposible por el asunto de la sequía, las planificaciones no funcionaron. Y un asunto importante que pasa, pero que mucha gente no se da cuenta, y es que también los recursos se secan. Se agotan. David, quizás yo tengo algunas facilidades que otros no tienen. Yo perdí más de 2 millones de pesos en estos últimos dos años, comprando comida, medicina, perdiendo vaca, dejando de producir leche y carne. Y quizás es lo único que yo podía tener en las manos para manejarme. Y sin embargo, tengo muchas deudas. Voy a seguir haciendo compromisos mientras pueda para ir salvando a los animales. Pero reconozco que cada día tú te levantas sabiendo que vas a perder dinero y que tienes que buscar dinero de donde aparezca, de líquido, para hacerle frente al día a día de los animales, de la alimentación. Pero tú sabes que no lo vas a recuperar. Y uno tiene una proyección quizás a uno, dos o tres meses, pero esto se puede alargar mucho más. Pasión es la agricultura. Es un hábito, es un sentimiento, es una acción que se lleva entre los huesos, como decimos vulgarmente. O sea, tú vas a luchar por salvar tu vaca a pesar de saber que no vas a recuperar la inversión. Mira, en tres años yo no la recupero, aunque no se pierda ninguna vaca de la que está. No se va a recuperar. Porque ellas necesitan recuperarse. Nosotros necesitamos darle lo que ellas demandan. Y esas son situaciones que son factores que uno sabe que se levantan de la mano. Tenemos una fuente de agua dentro de la cerca. No es raro que podamos ver el pozo que está frente a la telecable Luperón. En el hospital encontraron una fuente de agua fuerte y estamos en esa misma línea. Incluso todavía el humedal está ahí hasta la parte del muelle. Y esa agua tiene más de 100 años ahí. Y no la hemos sabido aprovechar. Esperamos ponerle mano a eso porque si no hay agua no hay comida para los animales. Esa es la vida. Y es un recurso que vamos a necesitarlo en el día a día. Por nosotros, por los animales, por las plantas. Y eso es vital. Sin embargo, creíamos que lo importante era la necesidad de la comida. Ahora vemos que comprar comida y comprar agua es más pesada la carga. Amigos de Ruta Ganadera, así hablan los productores de Luperón en esta crisis de sequía que afecta de manera dramática la actividad productiva de la región. Continuamos con nuestro reportaje de los municipios del oeste de la provincia de Puerto Plata. Quería darle algunos mensajes a los productores de queso. Finalmente, tenemos que tener identificado a quién le vamos a vender. El destino de queso a quién es. Es el niño, es la embarazada, es la persona mayor de edad. O es aquel deportista que quiere consumir algún producto y que como tal es una persona sana. Todos somos sanos. Por lo tanto, tenemos que tratar de alguna manera de que ese niño crezca bien. De que esa mujer que está embarazada tenga un embarazo lo mejor, lo más normal. Y que aquellas personas de la tercera edad o adultos mayores, bueno, justamente, no tengan o no caigan en alguna mala situación por un alimento que estamos preparando nosotros. Así que creo que ese es un poquito el mensaje de cuidar la calidad. Puede ser un queso rico, pero me puede estar haciendo mal. Entonces, inocuidad va de la mano justamente con salud. Muchas gracias. Amigos de Ruta Ganadera, nuestro tercer y último comentario del día de hoy tiene que ver con una publicación que sale en el portal Lechero. Y es sobre la manipulación genética de las vacas puede reducir las emisiones de metano y aumentar la producción de leche. Según una nueva investigación, la manipulación genética de vacas puede reducir las emisiones de metano y aumentar la producción de leche. Los hallazgos pueden jugar un papel fundamental en la seguridad alimentaria y combatir el calentamiento global. Los europeos aún no recuperan el aliento después de sufrir este verano las temperaturas más altas registradas en todo el continente. Mientras tanto, en algunos estados de los Estados Unidos continúan el daño causado por las inundaciones y tornados sin precedentes durante mayo y junio. Todo esto sucede a medida que nos acercamos a un punto sin retorno en términos de calentamiento global. Entre tanto, un equipo de investigación internacional encabezado por el profesor Isaac Mizarid de Israel descubrió que los genes de las vacas se pueden usar para controlar los microbiomas y controlar la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten los animales. Además del valor del descubrimiento, los hallazgos tienen profundas implicaciones para los productores de productos lácteos y de carnes de res. Además del valor del descubrimiento, los hallazgos tienen profundas implicaciones para los productores de productos lácteos y de carne de res. Ellos intentan reducir la contribución de su industria al cambio climático. Por otro lado, buscan reforzar los intentos de los productores de lácteos en mantener o mejorar la eficiencia de la producción de leche. Todo esto sin caer en riesgos en la seguridad del producto. El estudio cubrió 1.016 vacas, 816 vacas lecheras Holstein, 200 vacas lecheras Nordic Red repartidas en cuatro países europeos, Italia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Ellos encontraron que un pequeño número de microbios hereditarios realizaron contribuciones significativas a ciertas variables y fenotipos del hospedador. Los investigadores buscaron programas genéticos de reproducción dirigidos a los microbiomas para proporcionar una solución sostenible, es decir, aumentar la eficiencia y reducir las emisiones del ganado. Nuestros hallazgos son un gran avance para la ciencia básica y tendrán un impacto positivo en los dos desafíos principales que enfrenta la comunidad internacional para el futuro, dice Mizarri. Incluso ahora, el planeta está operando a la máxima producción de carne y productos lácteos y el problema solo empeorará en las próximas décadas. Para el 2050, el mundo tendrá aproximadamente 9 mil millones de personas. Eso va a significar una grave crisis en nutrición proteica. Esperamos poder aumentar la eficiencia de la producción al mismo tiempo que se reducen las emisiones de metano. Sería difícil pensar en una solución win-win más importante para el planeta que esto agregó Mizarri. El estudio, como un enfoque de probióticos de precisión, podría ofrecer la posibilidad de complementar el microbioma hereditario de forma optimizada. Significativamente, los investigadores creen que aunque se centraron en dos razas de productoras de leche, es probable que los resultados sean aplicables a otros animales de carne y otras especies de rumiantes. Fíjense cómo la ciencia, la tecnología, los investigadores están buscando alternativas reales para mejorar las dificultades que presentan las actividades productivas, tanto agrícolas como pecuarias, en este caso la ganadería bovina, tanto de leche como de carne. Esto indica que día a día se trabaja en investigación para favorecer el desarrollo eficiente y sostenible de la producción pecuaria. En cada comienzo, en cada decisión, estamos contigo. Conocemos tus expectativas, también tus temores. Quieres ver la calidad crecer ante tus ojos y tener el orgullo de ofrecer lo mejor a los tuyos. Sabemos justo lo que necesitas porque tu pasión y tus retos son los nuestros. Invesagro, soluciones agropecuarias. Protegemos tu inversión. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto a las dos personas que tienen la responsabilidad de conducir las ayudas y las asistencias que se pueden canalizar para llegar a los productores bovinos de esta parte de los municipios y de las zonas de la parte oeste, tanto de la provincia de Puerto Plata como del municipio Cabecera. El ingeniero Guarionex Hel, presidente de la Federación de Asociaciones de Ganaderos de la Región Norte Fedega Norte y el ingeniero Adalberto Brito, Clay Brito, presidente de la Asociación de Ganaderos de Luperón aquí en la provincia de Puerto Plata a propósito de este reportaje de la sequía, cómo impacta a esta región muy específicamente. Guarionex, sabemos que esta es una zona que tradicionalmente ha presentado ciclos de baja pluviometría pero lo que está sucediendo ahora es una prolongación de ese ciclo, estamos hablando de 19 meses ininterrumpidos sin caer agua desde que tú sales de la ciudad de Puerto Plata hacia la parte oeste, no ha caído. También sabemos que la parte, bueno, de Montellano, Sosúa, también ha tenido mucha resistencia ahí en Sabaneta, pero son zonas con mayor tradición de lluvia que cuando venimos hacia la zona de Inver, Luperón, La Isabela, Guananico y hasta Altamira hay que hablar de que está en un momento de sequía profunda. Hemos estado recorriendo distintas comunidades y realmente lo que hemos visto es preocupante porque las aguadas están secándose en una época, mayo, pues nutría de nuevo las aguadas y ahora habrá que esperar hasta finales de octubre y probablemente quizás hasta noviembre para empezar agua porque esta es la época natural de sequía de la zona. Ahora bien, los productores, los ganaderos necesitan, bueno, mucho tipo de apoyo. ¿Qué está haciendo Fedega Norte para soportar mínimamente que los ganaderos puedan resistir esta situación? Sí, muy buenas tardes. La verdad que nos sentimos muy contentos, David, de estar aquí en Novillero, Luperón, junto a ti y a Clay en medio de una situación sumamente difícil. Yo diría que la provincia de Puerto Plata en toda tiene problemas muy serios con la precipitación y una sequía que se prolonga por más de 19 meses. Los ciclos tradicionales de lluvia no llovió y ha coincidido con la época seca y eso ha hecho, como tú muy bien explicas, que todos los acuíferos, lagunas, ríos, cañadas prácticamente están agotadas. Fedega Norte ha venido que estando junto con sus asociaciones, junto con las juntas directivas de su federación y de todas sus asociaciones, un plan de emergencia. Y eso incluye tocar y sensibilizar al Ministerio de Agricultura en esta labor. Al día de hoy, los números que hemos venido trabajando, un trabajo de mucho seguimiento junto con el Ministerio y un apoyo que hemos solicitado al Ministerio, donde hemos recibido al día de hoy unas 40.000 pacas de arroz que se han distribuido en toda la región del oeste, desde el mismo Maimón hasta Esteroondo, unas 40.000 pacas, 175 camiones de servicio de agua, 12.000 galones de melaza y todo lo que tiene que ver con todo esto. Hemos estado al tanto con nuestras autoridades y de saltar también la llegada de 19 batanas de caña. La ayuda que está llegando por parte del Estado Dominicano, los esfuerzos que ustedes han hecho, sabemos que ustedes enviaron unos equipos que tenían en un acuerdo con la subdirección de Mao, las empacadoras la enviaron allá para recibir pacas. Ustedes han tratado de hacer esfuerzos particulares, pero también las ayudas generales le llega a ganar a todo el mundo, aunque no sean socios de las asociaciones. O sea, esto es un asunto que traspasa lo que es ser miembro o no ser miembro de una asociación. Así es. Buenas tardes. Ser ganadero es más que ser miembro de una asociación de ganaderos. Ser ganadero es un oficio importante en este país. El ganadero lleva a un trabajo alto, un trabajo de respeto, de dedicación. Y entonces nosotros como asociación no miramos si está inscrito, si es miembro o si no es miembro. Nosotros tenemos aquí más de 800 pequeños y medianos ganaderos en Duperón y a cada uno de ellos se le asiste de la misma forma que cualquier miembro. Cuando llega un camión de caña se le distribuye a todos los ganaderos que participen, pequeños, grandes, si llega melaza, si llega paca de arroz. En definitiva, nosotros somos los garantes de lograr que una vaca se salve en cualquier lugar, sea miembro o no sea miembro. Un toro chiclán que es aquel toro que no tiene o le falta uno a los dos testículos o no le bajó uno a los dos testículos. Es un toro que, la leyenda urbana, o sea la gente dice que es que no preña o que no esto o que no lo otro. No, 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 no. El toro es fértil, es un toro que perfectamente puede ser usado como preñador en una finca, más no como reproductor. Y vea eso por qué. Porque las hijas de ese toro tienden a producir ovarios defectuosos, principalmente del mismo lado en donde falta el testículo. Eso hace que las vacas pierdan en la alternancia de la preñez un mes vaca. Por lo tanto, van a perder 50 dólares en leche, 40 dólares en carne y 200 dólares en ganado puro. Por eso, señores ganaderos, no debemos permitir en nuestras fincas toros chiclán. Habló el Dr. Jorge Mario Bolaños, médico veterinario, especialista en andrología. Amigos de Ruta Ganadera, nuestra sección WhatsApp en Ruta Ganadera. Recuerde nuestro número de contacto, 829-213-2658, donde usted podrá enviarnos sus imágenes de las actividades productivas a la que se dedica. Y nosotros se la vamos a publicar en el programa. Lo vamos a dejar de inmediato con las imágenes del curso de fresa, de producción de fresa y cambio climático. Donde los facilitadores fueron los profesores Francisco Céspedes y nuestro amigo ahí en Jarabacoa, José Carrasco. Ambos ingenieros agrónomos y productores de fresa. Están haciendo un gran trabajo. Nuestras felicitaciones para ello allá en Jarabacoa. También le vamos a dejar con las imágenes de las charlas, los entrenamientos que se dictaron en Sabana Grande de Boyá. Que nos envía, bueno, estas imágenes, don Héctor Lama. Un trabajo extraordinario. Vemos al doctor Tobías Artiles impartiendo un curso sobre el control de células somáticas a pequeños productores y ordeñadores. Ustedes podrán ver en estas imágenes y video, bueno, estas muestras que nos envía Héctor Lama desde Sabana Grande de Boyá. Nuestras felicitaciones a los productores de Sabana Grande de Boyá. Quiero mandarle un saludo especial a un niño que siempre está viendo, bueno, a Pavel, bueno, a Pablo, pero también a Doña Paula y a Yubeli, bueno, allá en Santiago Rodríguez. Son de esas personas, de esas familias que uno cultiva esas amistades que se quedan para siempre. Nuestro saludo a la familia, gente trabajadora de sol a sol, produciendo leche desde hace muchos años, con mucho esfuerzo y con mucho cariño. Nuestras sinceras salutaciones, tanto a Pavel como a Pablo, pero a Doña Paula y, bueno, a Yubeli, que le tenemos tanto aprecio. Gracias por seguirnos. Recuerden nuestro WhatsApp en Ruta Ganadera 829-213-2658. Envíenos sus imágenes y nosotros se las publicamos. Iniciamos nuestras operaciones en el año 1986 de manera artesanal. Nuestros mejores clientes son los viajeros. Tenemos asistencia de salud pública, tenemos asesoría de cómo manejarnos, también con la leche. O sea, tenemos una asistencia muy buena porque es una consulta continua, cómo manejarnos mejor, cómo adecuarnos, las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de elaboración. Hemos podido mejorar la calidad de los productos porque la evidencia está en que fuimos ganadores del segundo lugar a nivel nacional de queso blanco de freír. Yo no había visto el mayor interés en las autoridades por mejorar la producción nacional. Yo creo que debemos elegir siempre a la hora de consumir los productos criollos. Amigos de Ruta, agradecerles la sintonía que nos han dispensado en el día de hoy. Recordarles nuestras redes sociales en Ruta Ganadera, Facebook, Instagram, YouTube, nos pueden dar seguimiento. Invitarlos para que el próximo domingo estén con nosotros de 1 a 2 de la tarde aquí en Teleuniverso Canal 29, La Imagen Sin Fronteras. Hemos presentado con el patrocinio de Conaleche, Ferquido, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana.